Hacer un brindis colectivo por el amor, por la amistad, por esta noche tan bonita que me están regalando a ustedes, por la vida, salud. ¡Salud! ¡Salud rico! ¡Salud rico! ¡Salud rico! ¡Salud rico! Bueno, los amigos de 107.1, un saludo, un saludo muy especial. Bueno, seguimos con una canción muy suavecita de la compositora costarricense María del Rosario Bertel. Esta canción nos...